Esta es la máscara de pestañas It Lash Dior Addict de la marca Dior y como viste en el título del video es el producto que vamos a estar probando el día de hoy así que suscríbete y presiona la campanita porque vamos a comenzar Al ingresar a su página web www.dior.com conseguí absolutamente nada es increíble, no conseguí nada de información es más, ni siquiera conseguí la máscara de pestañas en su página, sorprendente así que simplemente me tocó googlear y buscar por allí información y realmente lo que conseguí fue información bastante genérica prácticamente promete lo que prometen todas las máscaras que es dar volumen y largo a nuestras pestañas toca averiguar por nuestra cuenta las horas de duración y si es waterproof porque no lo conseguí pero con respecto al precio estuve indagando en páginas como Macy's, Nordstrom y Amazon y su precio varía en un rango de entre 30 y 40 dólares lo cual lo ubica como un producto high cost es decir de muy alta gama con respecto a su presentación física fíjense que es bastante elegante propio de una marca como Dior el bullet de la mayoría de las máscaras de pestañas son de este estilo una presentación en forma de cilindro bien sea así delgadita o un poco más gruesa es por lo general lo que se ve en las máscaras de pestañas mientras que esta de Dior definitivamente decidieron romper el molde salir de lo común y por eso es de una forma más como un rectángulo en la parte frontal solo trae el nombre de la máscara que es Dior Addict It Lash y en la parte de atrás trae el nombre de la marca pero en relieve con respecto a la cantidad de producto esta máscara de pestañas trae 9 ml que comparándola por ejemplo con esta de Rimmel London esta es la Scandal Ice Curfaler trae 11, vamos a ver no, esta trae 12 ml trae bastante producto así que esta de Dior trae menos producto que esta de Rimmel London y con respecto a la fecha de vencimiento esta de Dior trae solamente 6 meses de vigencia del producto una vez que se destapen saben que las máscaras de pestañas su fecha de vencimiento empieza a correr desde el momento en que se destapan entonces desde el momento en que destapamos esta máscara de pestañas tenemos 6 meses para utilizarla mientras que por ejemplo en comparación con esta de Rimmel London nuevamente esta trae como tiempo de vigencia 12 meses esta solo trae 6 así que es conveniente que una vez que destapes tu máscara de pestañas entonces la utilices y la gastes porque no tiene mucho tiempo de duración y con respecto al cepillito fíjense que trae estos dientitos bien chiquititos no todos son de igual tamaño vienen unos más largos que otro para de esta manera atrapar todos los vellitos de la pestaña así no queda pestaña por fuera y va a lograr entonces dar mayor volumen en nuestras pestañas aquí está la demostración este es el momento en el que me estoy aplicando la máscara de pestañas y fíjense que lo hice diferente en ambos lados en el lado derecho rizé las pestañas con una rizadora y en el lado izquierdo no esto lo hice para ver cómo se comporta la máscara de pestañas utilizando una rizadora y de un lado sin utilizarla y de esa manera ver si cumple lo que promete y apliqué la máscara de pestañas comenzando desde la raíz hasta las puntitas primero para que no se creen grumos y segundo para que el cepillito pueda atrapar todos los vellitos de la pestaña fui haciendo movimientos zig zag y llevando hacia arriba para tratar de conseguir ese largo que la máscara en todo caso debería dar porque da volumen y largo aunque yo le digo sinceramente que me puedo ver ahorita tanto tanto como un volumen no siento no veo mucho que volumen en las pestañas pero sí puedo notar bastante que da largo un largo bastante notable en las pestañas y también bastante color la máscara de pestañas tiene bastante pigmentación se ve bastante negrita cuando comencé a aplicar la máscara de pestañas me di cuenta que no descarga ni mucho producto ni muy poco hay máscaras de pestañas que cuando uno está empezando a aplicar siente que descarga mucho en exceso que tiene luego que ir retirando y hay otras que más bien te cansas de aplicar y sientes que no ves producto en realidad en este caso no vi ninguno de los dos simplemente sentí que descargó la cantidad adecuada y necesaria para lograr un efecto largo en las pestañas y con respecto al tiempo de duración fíjense que esa demostración es el momento en el que yo me estaba aplicando la máscara de pestañas es la que llevo ahorita esa demo la grabé esta mañana a las 9 y media de la mañana ahorita son exactamente las 3 y media de la tarde han transcurrido ya 6 horas y realmente yo puedo ver que el rizo no se ha caído es decir las pestañas no se han desrizado ninguno de los dos lados ni el lado que rice con la rizadora ni el que no rice ambos se mantienen bastante curveaditas ambas pestañas se mantienen bien curveaditas y mantiene aún su largo así que realmente por lo menos aquí a esta hora a las 3 y media puedo decirles que 6 horas por 6 horas mantendrán sus pestañas bien curveaditas sin que el rizo se caiga conclusiones finales acerca de esta máscara de pestañas me parece que es un producto que definitivamente si eleva nuestras pestañas las deja bien curveaditas tiene bastante pigmentación están bastante negritas con respecto al volumen me parece que depende un poco más de nuestras pestañas con respecto a si comprarla o no creo que eso más depende de nuestro bolsillo es un producto de alta gama bastante costoso y con respecto al tiempo de duración como les comenté ya cumplí 6 horas de haber aplicado máscara de pestañas en las mías y miren como están ahorita están bastante curveaditas están duritas levantaditas así que por lo menos 6 horas si te va a durar tu máscara de pestañas si tú la has probado coméntanos y cuéntanos tu experiencia a ver qué tal te ha ido y si no conocías este producto espero haberte dejado suficiente información para que ahora si lo conozcas suscríbete y presiona la campanita y como es de costumbre nos vemos en un próximo video ¡Gracias!